Un saludo al Festival Internacional de la Poesía, un saludo a nuestra querida Revolución Cubana, un saludo fuerte y solidario al compañero presidente Miguel Díaz-Canel, al Partido Comunista de Cuba, donde en su recién congreso nuestro querido compañero Raúl nos ha recordado el largo camino heroico del pueblo cubano que sigue alimentando las esperanzas de la patria grande y del mundo. Soy Geraldina Colotti, poetisa italiana, pertenezco a las redes intelectuales en defensa de la humanidad. Desde nuestra humilde trinchera político-poética presentamos un volumen digital titulado Poesía contra el bloqueo. Es una antología de 130 poetas y poetos cubanos, italianos y venezuelanos, editada por Argo Libre en Italia y por Vadel Hermanos en Venezuela y en Cuba por Colección Sur del UNEAC, con el apoyo de las redes intelectuales en defensa de la humanidad, capítulo cubano, y el mecenazgo del Festival Internacional de Poesía de la Habana. Con muy diversas voces, la poesía italiana así se posiciona a favor de una postura radical contra el bloqueo económico, financiero y comercial del imperio norteamericano contra Cuba y Venezuela, mantenido y recrudecido incluso en plena emergencia sanitaria de la COVID, simplemente porque son dos países disidentes que resisten la embestida del capital y del modelo único que se quiere imponer a escala planetaria. Las dos naciones latinoamericanas ni responden a los parámetros del capitalismo sin salida en el que nos encontramos sumidos y del cual, por su precaria visión del ser humano como algo desechable, ahora corremos riesgo de morir. El encuentro con la poesía cubana y venezolana hace de este ebook una expresión de lo que debe ser el diálogo entre pueblos que, aunque diferentes, independientemente de credos filosóficos, políticos, religiosos o ideológicos, se encuentran unidos en una misma lucha por la paz, la justicia y la preservación de la vida en la tierra, empeñados en exercer su derecho a elegir su propio destino como pueblos, naciones y cultura. Y esto por este ebook que ha sido realizado por el compañero Fabricio Venerandi y por el video de esta presentación, se hemos acompañado por Giacomo Alessandrini. Están presentes con mi persona los dos otros que han compiladores, que son además poetas, Gabriele Frasca y el director editorial de Argo, Valerio Cucaroni. Las ilustraciones en el anterior tiene un nuestro querido gran artista Aristide Hernández Ares, el venezolano Edgar Guerrero, el iraní Assam Baedi y la compañera italiana Mara Poloni. Empezamos con la música de dos poetas que son también presentes en la antología, que son Leonel Ruiz y Nathalie Pérez, que cantan un poema de Erle Herrera, intitulado Canto Antibloqueo. Lo que eres los puertos y las bahías, aprenderemos el nado de los peces. Bloquearás los aires y las nubes, te burlaremos con el vuelo de los pájaros, bloquearás cordilleras, cordilleras y fronteras, seguiremos con el vuelo de los pájaros, perderemos, perderemos, perderemos. Lo que perderemos con el vuelo de los pájaros, bloquearás los océanos y mares, pero jamás el vado de los peces. Lo que harás, bloquearás, bloquearás los espacios siderales, pero jamás el vuelo de los pájaros, bloquearás, bloquearás, sierras y montañas, pero jamás de las hormigas, sus caminos, perderemos. Nunca bloquearás, nunca bloquearás, nunca bloquearás, nunca bloquearás la poesía. Los pueblos sueñarás, nunca bloquearás, nunca bloquearás, nunca bloquearás, nunca bloquearás, sus. Mirar, mirar, mirarna, mirar la marcha de los pueblos. Mira, mira, mira la marcha de los pueblos Mira, mira, mira la marcha de los pueblos Quiero ahora pasar la palabra al poeta Alex Pauzide Que ha sido lo que ha compilado, acompañado y aconsejado la parte cubana de la antología Sabemos que además de poeta, Alex es un editor cubano Dirige el proyecto cultural Cuba Poesía, la colección Sur Y preside el comité organizador del Festival Internacional de Poesía de la Habana, entre otros Quiero leer, antes de pasar la palabra, su poema que nos ha regalado por la antología Tiene como título Islas No venga nunca el enemigo Hermoso canta el pájaro en la rama No venga nunca sino el amor Ni un pétalo de rosa toque las islas bajo el cielo Y tú, mar bajo mi pies Puedes regar tu furia sobre mí No está soñando todo en las dormidas islas Fue una idea de Gialdina Colotti Una activista y poeta italiana Que a través de la red en defensa de la humanidad Nos involucró en este proyecto De homenaje a Cuba De defensa de Cuba en Europa En defensa de Cuba y de Venezuela Para decirlo justamente Más de 120 poetas cubanos, italianos y venezolanos Participan del proyecto Poesía contra el bloqueo Me parece un proyecto además de hermoso por su naturaleza solidaria Y actualmente a un hecho sin precedente Que tres editoriales Una editorial italiana, Argos Colección Sur de Cuba Y otra editorial venezolana Se involucran para volver a este libro Que puede funcionar en los tres ámbitos geográficos Más de 80 poetas italianos Han dicho sí a Cuba Han dicho sí a Venezuela a través de su poesía Que de algún modo no se acaba en este momento Solo que de Italia pasa a Venezuela Y de Venezuela pasa a Cuba Un grupo de importantes poetas italianos Venezolanos y cubanos Participan aquí Aquí en la parte cubana Tenemos la gráfica de Ares Aristides Hernández Con un afiche que fue muy famoso Muy destacado En la Cuba post-Castro Que es un fidel multiplicado Tras la muerte fidel Pensaba en Occidente El imperio americano Que se desmorrea la revolución cubana Y este afiche de Ares Es una respuesta Desde las artes pláticas Como fidel en vez de morir Renace multiplicado Eso es Ese afiche de Ares Preside la sección de poetas cubanos En la que está el tema del bloqueo El tema de Cuba El tema de Fidel El tema del Che Guevara Y un grupo de unos 22 poetas cubanos Están presentes allí Incluyendo entre ellos a Karen Leiva Alpidio Alonso Ministro de Cultura Nancio Barón Premio Nacional de Literatura Gaitano Longo Un poesista italiano Que vive aquí Con un destacado Poema contra el imperio americano O sea que los poetas cubanos Llevan en los temas De la revolución De la lucha contra el bloqueo Del Fidel Del Che Que son los que sustentan La resistencia cubana Ante ese crimen enorme Que obede el imperio norteamericano Con su guerra económica Financiera y comercial Contra Cuba Durante los 60 años El libro Tiene como aporte principal Una enorme cantidad De poetas italianos Me parece que es Sobresaliente Que tantos poetas italianos Son la mayoría Para ir a este libro Y de la voz De un grupo importante De poetas venezolanos Creo que va a ser un lujo Para todos los autores presentes Que ha capitalizado Ese fervor Por Cuba Por Venezuela Por sus luchas Contra el imperio americano Y que una vez más Poetas de Europa y de América Han dicho Sí A la revolución Han dicho sí Con su poesía A una causa más justas Y más hermosas Que tiene la resistencia Cubana y venezolana Ante los apetitos Hegemónicos Del imperio norteamericano Este poema Mío Lo escribí Cuando estaba En la cárcel Cumpliendo una condena A 25 años Por hacer parte De la guerrilla Marxista Leninista Las brigadas rojas Eran tiempo A donde También nuestros cinco héroes Estaban en la cárcel Del imperio Luchábamos Desde adentro Desde afuera Por su liberación Que en fin Se logró Y algunos de ellos Están presentes En nuestra antología Este poema Dedicado a Víctor Entonces Perdimos Y perdimos Y tu mano Siempre jugando Como campanas De muerte O nacimientos Ahora quiero Nuestra organizzaciones Y producimos Y producimos Y nostre opere Diffondiendo El pensiero Critico L'esperienza Libera Dallo Sfruttamento Y yo Sono uno Dei fondatori Della revista Y como Ya Dito Coordino La casa Editrice Ho contribuito A questa antología Con una poesia Affirmata Non con il mio nome Ma con un pseudonimo Un eteronimo Lucidi Perché Non concordo Con la smania Di apparire Dei poeti Italiani Io credo Che Conti La poesia Non L'ego Del poeta Come invece Oggi Sempre di più Specie In Italia Si tende A fare E quindi È con questo Bene comune Della poesia Che ho inteso Contribuire All'opera Resa possibile Da un collettivo Come dicevamo prima E da tanti Soci E lettori Attivi Bueno Per lo che Non lo conosce Perché Non sono italiano Però Il compagno È molto Conoscito Qui Perché Non solamente È un Il gruppo De traduttori De Le Monde Diplomatique In la edizione italiana Donde io sto Desde i anni 70 Se desarrollaron Molta lucha E Allì Con un collettivo De studiante De Literatura Hicero 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 una Hicero una Revista Hicero una Hicero una Colezione Editorial Hicero Hicero un collettivo Hicero un collettivo Hicero un collettivo Lo scopo Non lo scopiato E Dice De Chiar De Hicero 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 En contra De Todo Estos Poetas Que Se creen Grandes Que Pone Siempre Adelante Ego Y No Lo Que Hacen No La Poesía Entonces Esto Es Su Mesaje Y Estaba Diciendo Que Son Un Collettivo De Camaradas Que Trabajan Juntos Vamos, Valerio. L'operazione è internazionale, ci auguriamo che sia l'alba di una nuova internazionale poetica, se non altro, all'inizio. Bueno, stava dicendo che hace alcuni anni, quando abbiamo il governo di Berlusconi, hanno fatto una antologia che diceva Pizzoteare l'olvido, che in questa occasione ha riconato 300 poeti su questo tema, Y hicieron, esto lo va a decir, pienso después, los parlamentos poéticos. Y en esta antología la idea nuestra es hacer los soviets poéticos en tour. Lo vamos a hacer virtual, si podemos, porque por ahora la pandemia no nos permite. Pero esto sería la idea de hacer también una poesía que se hace acción, no solamente versos que compartimos entre nosotros o entre uno o poco, porque en Italia la poesía no se vende. Vas, Valerio. Sí, concludo diciendo que hemos elegido la forma de ebook, esta es la primera obra ebook que publicamos, después de siete libros cartaceos, en modo que se pueda difundir también en Venezuela, Cuba y donde hay personas que luchan contra el capitalismo imperialista. Sí, muy feliz de esta aventura que hemos hecho colectiva y que espero que se pueda difundir, que en esta ocasión, a diferencia de lo que hicieron pisoteando el olvido que era contra un tema de gobierno nacional, esto es un tema internacional que todos esperamos que se puedan desarrollar y que se puedan multiplicar las voces. Otra idea que tenemos es no solamente que este proyecto pueda ser compartido en otro lugar del mundo, puede ser a nivel europeo, puede ser ya compañeros de la patria grande, no pudieron de hacer eso, pero puede ser también pintores contra el olvido, contra el bloqueo, puede ser músicos contra el bloqueo, digamos las ideas no nos faltan. Escuchamos ahora el saludo del tercero compilador italiano de la antología, el profesor Gabriele Frasca, poeta que tiene una larga trayectoria en todos estos años y que nos ha regalado también uno de sus poemas traducidos en español en la antología. Sí, yo puedo en algún modo hacer referencia a cómo hemos decidido de proceder, vale a decir, cuando Geraldina y Valerio me han propuesto de colaborar con ellos por este proyecto, la mi idea era de involucrarte todos los poetos que me riuscí a alcanzar. Sostanzialmente, sin ninguna distinción, sabéis y conocéis bien que siempre existen contradicciones entre poetas, los poetas, los poetas, los poetas, los poetas, los poetas y combaten también y sobre todo por cuestiones poeticas, por el modo en que se sceglie de hacer poesía. En esta ocasión no hemos hecho ninguna discriminación, estamos abiertos a cualquier estilo, a cualquier forma, a cualquier modo de entender la poesía, hemos pedido a chiunque avesse voglia de regalar una poesía para el nuestro objetivo, que era el objetivo de reclamar la atención a este absurdo que es el bloqueo, que las naciones como Venezuela y Cuba están sufriendo, también en un momento así drámito como el que estamos viviendo. Y debo decir que, habiendo chiesto a tantos poetos italianos diversos de participar, puedo decir que los refugiados, los cuales han preferido abstenerse, han sido realmente pocos. La reacción de los poetas italianos ha sido unánime contra el bloqueo. Prego, Gerovina. Gracias, voy a intentar traducir, antes de todo presentar un poco el camarada, que si iba a hacer toda la presentación de lo que hizo, sea como militante, sea como profesor, como editor de alguna manera, y como poeta, evidentemente, no me faltaría el tiempo, porque hizo muchas cosas, siempre siendo en la barricada poético-policocultural. Es un profesor, también él, y los profesores, los docentes, los maestros, hoy están de verdad en pie de lucha, en una condición muy difícil, porque nosotros somos un país que ha sido donde se privatizaron los servicios públicos, donde se priorizó el hacer dinero y no el estado docente, como es por Venezuela. Para nada el espíritu lobisomiano, que hemos tenido también en el periodo donde había lucha de clase. Y Gabriel Frasca está presente en la antología con un poema en castellano, porque hemos decidido que algunos poetas, a pesar del lugar donde nacieron, podían intercambiar haciendo su poema en castellano, o compañeros de Venezuela o de Cuba, haciéndolo en italiano. Gabriel estaba explicando por qué cuando lo hemos propuesto de estar con nosotros en este proyecto, aceptó con mucha felicidad y, sobre todo, el primer pensamiento que ha tenido es de involucrar cuanto más poeta se podía ser, a pesar que aquí, como me imagino, en otro lugar del mundo, sobre todo capitalista, los poetas se pelean muchísimo alrededor de la decisión de un estilo, alrededor de lo que piensan decir, que tal vez son peleas grandísimas, pero sobre todo nosotros somos un país donde la propaganda mediática es terrible, se presenta el mundo al revés que estaba describiendo Galeano, Venezuela, dictadura, Cuba, ni hablar, y por eso no nos esperábamos. Tantos poetas que hicieron sí, como lo hicieron en esta antología, en Italia, Gabriel le dice, porque principalmente fue él que contactó muchísimo poeta, que son entre los más reconocidos aquí en Italia, y solo pocos dijeron no. Entonces, esto nos pareció un resultado muy importante, todos estamos de acuerdo, por ejemplo, el resumen de portada, que lo escribió interpretando el sentimiento de nosotros dos también, Gabriela, para decir la palabra que tenemos aquí y que si lo encuentro, me gustaría que usted la lea, si no lo ha dicho una otra vez, porque no encuentro la cosa, y bueno, para decir que es de verdad un gran crimen contra la humanidad, en un momento de pandemia, solamente para pensar diferente, para que los pueblos quieran decidir que su propio destino, se le impongan esta medida coercitiva unilateral criminal de parte del imperialismo. Quiero ahorita pasar la palabra a un compañero muy querido, el viceministro por las políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, agradeciéndolo muchísimo por su tiempo. Adelante, William. Sí, buenas tardes a todos los participantes, tienes puesto un belísimo evento. Muchas gracias, Geraldine, Valerio, Gabriele, gracias, gracias por ese gran esfuerzo. Voy a hablar muy corto porque este es un evento de poetas, y me gustaría escuchar a los poetas también sobre lo que están haciendo. Solo unas breves reflexiones, con un saludo en primer lugar de nuestro presidente, de nuestro gobierno y de nuestro pueblo a esta hermosa iniciativa de hoy. Saludamos este evento, saludamos este esfuerzo de Argo Libros, del Festival de Poesía de La Habana, de las redes intelectuales en defensa de la humanidad, bueno, tuyo, Geraldine, en particular, que sabemos el cariño que le pones a este tipo de procesos de integración, a Badel Hermanos, es decir, a todos los que han estado involucrados, nos parece una iniciativa hermosa y maravillosa que sirve para fortalecer nuestra conciencia y para unirnos en una lucha común. Decía el poeta y cantor venezolano, Ali Primera, decía que la poesía y el canto se vuelven necesarias para los pueblos en la medida en que responden, no solo a un desafío estético, sino a un desafío histórico, y que hoy creo que con este esfuerzo editorial estamos uniendo el desafío estético de poetas italianos, poetas cubanos, poetizas cubanas, italianas, poetizas venezolanas, estamos uniendo a esa búsqueda estética también el desafío histórico de responder a un momento decisivo para nuestros pueblos. Cuba y Venezuela sufren, Cuba desde hace 60 años, y Venezuela desde hace 6 años, un bloqueo total a sus economías. Y ese proceso es quizás la más perversa estrategia para destruir a un pueblo, para poner a un pueblo a pasar hambre, para arrodillarlo por parte de los imperios y de los poderes transnacionales. Como se hacía en la Edad Media y mucho antes, cuando se quería asaltar una ciudad amurallada, se les bloqueaba el acceso a sus ciudadanos al agua, a los alimentos, hasta que estas sociedades, hasta que estas ciudades iban agotando sus existencias y se rendían ante las invasiones imperiales. Esa misma estrategia se ha venido aplicando desde hace décadas contra Cuba, se aplica también contra Irán, se aplica también contra países africanos, contra países asiáticos, solamente porque se niegan a plegarse a los intereses de los poderes imperiales y han decidido recorrer con soberanía un camino propio hacia el desarrollo. El bloqueo supone que se nos niegan las condiciones materiales para nuestra existencia. Se nos niega la posibilidad de negociar nuestra deuda en los mercados internacionales. Se nos roban los recursos, se nos saquean los recursos que tenemos en cuentas de bancos internacionales. Se nos han robado 30 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra. Se nos impiden comprar alimentos o se castigan a las empresas internacionales de cualquier país que nos quieran vender alimentos. E incluso en la pandemia se han negado empresas, se les ha amenazado empresas, por ejemplo, de la India, que nos venden medicamentos para luchar contra el COVID. Y lo mismo se hace con Cuba. Se establece un bloqueo para impedir el turismo, que es la principal industria de ese país. Se impide la llegada de los barcos con turistas. Históricamente se han hecho operaciones para contaminar las playas de Cuba, para esparcir virus en las playas de Cuba, como hoy se disparan drones contra las refinerías y los sistemas eléctricos en Venezuela. Están siendo atacados nuestros servicios públicos con armas muy sofisticadas, porque todo eso consiste en bloqueo. Es decir, asediarnos, negarnos los recursos, negarnos la comida, negarnos las medicinas y además sabotear nuestras estructuras productivas para impedir que nuestro país pueda producir las cosas y sostenerse, sostener la vida de sus ciudadanos. Estos actos son actos violatorios de la Carta de las Naciones Unidas, son rechazados por las Naciones Unidas y constituyen, de acuerdo a la ONU, crímenes de lesa humanidad, porque son delitos ejecutados contra el colectivo, contra la población, de forma indiscriminada, planificada y con absoluta conciencia de los efectos e impactos que va a tener contra la población. Y cuando una población es atacada de forma indiscriminada, planificada y consciente, se considera que estos son actos de lesa humanidad que violan los derechos humanos y, particularmente, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo. Y, paradójicamente, el discurso público que justifica estas acciones criminales contra Cuba, contra Venezuela y otros países, es un discurso que defiende la democracia. Es decir, estos crímenes se hacen en nombre, supuestamente, de la democracia y en nombre de la libertad, lo cual constituye una de las paradojas más grandes y una de las paradojas más dramáticas de la geopolítica internacional del mundo en el estado en que está, en el cual, en nombre de la democracia, se aniquila o se busca aniquilar a una población completa. Pero, así como Cuba ha resistido durante 60 años el bloqueo, Venezuela lleva seis años resistiendo estos ataques y la experiencia histórica nos demuestra que los pueblos que se unen, que los pueblos que tienen conciencia, que los pueblos que son alimentados no solo por sus agricultores, por sus trabajadores, sino que son alimentados en su espíritu y en su conciencia, por sus artistas, por sus poetas, por sus cantores, son capaces de superar y vencer el bloqueo. Y Venezuela ha perdido en los últimos seis años 30 mil millones de dólares cada año durante los últimos seis años. De Cuba, en 60 años, y de Venezuela, durante la Revolución Bolivariana, de países que son asediados y atacados, solo ha salido resistencia y ha salido una política hacia el mundo, una política de amor, una política de hermandad para combatir el bloqueo. De Cuba salen, frente al bloqueo, cientos de miles de médicos para salvar al mundo. y de Venezuela han salido durante estos años petróleo para las islas del Caribe, las más frágiles del planeta, para los pueblos, los pueblos pobres que nunca tuvieron acceso a la energía, han salido los recursos para apoyar el desarrollo de nuestros pueblos. Y de la Cuba bloqueada hoy, de la Venezuela bloqueada hoy, salen una propuesta de vacuna y una propuesta de tratamiento contra el coronavirus. Es decir, de los pueblos bloqueados, su respuesta es una solución, es la búsqueda de una solución para el tema de la pandemia en el mundo. Lo que trato de decir con esto es que los pueblos, cuando se unen, no solo resisten y vencen un bloqueo, sino son capaces de entregar amor a la humanidad. Cuba y Venezuela son un ejemplo en el mundo hoy, no solo de resistencia heroica y de una épica de la resistencia frente a la agresión del imperio norteamericano. Son una muestra de que la unión de los pueblos puede producir, aún en medio del bloqueo, respuestas que hagan avanzar y volver más humana a la humanidad, como decía Ali Primera. Bueno, ahí quisiera pasar la palabra a Jordana García, que en Venezuela, a nivel internacional, desde México, todos conocen, pero que en Italia estamos empezando a hacer circular su palabra poética, política, de compromiso y lo que quieren tiene recién una entrevista que ya está circulando muchísimo a donde ella expresa en final todo lo que al máximo nivel una mujer comprometida, intelectual, puede decir del mundo a través de Venezuela, porque hija de Venezuela, hija de la cultura venezolana, hija del compromiso venezolano. yo antes de pasarle la palabra quisiera leer su poema en italiano porque lo he traducido si lo encuentro es un poema de verdad muy muy si intitola magma contro el supremacista yo en particular recuerdo degli occhi de los ciotoles caldes y levigados y una voz que me diceva vieni fuori de este inferno da Maso Ozak esta es una citación o gaz divoro le historie per sbirciare in una ciotola quella paura della forma non so se sia umana o animale la lacerazione selvaggia delle viscere può codificare un certo ordine la routine della bestia disegna un'atmosfera controllata i cataclismi qualificano un ritmo totale ma preferisco la plasticità del sospetto ecco perché non credo nella voce di Dio il Big Bang è anche una bellissima storia sonora fantastica come l'arpione nella balena in quell'apertura di figurazioni il magma che ci sostiene è criptato chiunque lapida la storia sotto un'unica protezione di solito giustifica l'abiezione soffoca perché ha perso la capacità di meravigliarsi delle pietre bagnate la lingua che pronuncia l'istinto vitale è stata mutilata non può guarire le devastazioni del banchetto avvelenato sta torturando mentre fischia con brividi di odio non ho compassione per il boia idiota non ne ammetto la natura se uno slancio mi mette di fronte alla bestia lo brandirò contro di lui e i suoi pari in questo vuoto storico gli insetti dell'indifferenza non si adattano a me non mi permetto di essere impotente non mi vergogno della mia violenza non ho paura dell'opacità dell'orizzonte forse siamo arcani di una trama a spirale faccio il mio gioco con la lingua assaporando la festa perché la mia lettera riscatta la terra desolata dove respiriamo comune e grande custodirò con sospetto l'ululato dei caduti in sua memoria scuoto la ciotola dove bollirà il magma per ripristinare l'aria lo trovo bellissimo questa poesia Giordana per favore Giordana tiene una larga traiettoria come editora che lavorano lo va dicendo in una editoria più importante del processo bolivariano il perro e la rana ha escribito muchos libros sobre todo como yo quiero que no diga está promocionando mucho la palabra poética de las mujeres entonces Giordana así la palabra por favor gracias grazie Geraldina fue conmovedor escuchar el poema traducido por ti de verdad que te lo agradezco en el alma y bueno aprovecho voy a tratar de ser breve quiero darle las gracias especialmente a Valerio y a la editorial Largo Libri por este esfuerzo al poeta Gabriel Frasca por este esfuerzo este puente que han tendido a través de la palabra de solidaridad con Venezuela y con Cuba creo que es muy importante que sea parte de una continuidad de acciones en solidaridad como dijeron al principio quizá con música con otras manifestaciones artísticas y culturales que puedan contrarrestar tanto ruido estigmatizador y satanizador de lo que sucede en Venezuela y en Cuba como han hecho las corporaciones mediáticas hegemónicas también por supuesto gracias al viceministro William y a los poetas Leonel y Natalí que son parte de esta antología y Alex Pauzides que fue hermoso escucharlo también Nancy Morejón los compañeros cubanos las compañeras cubanas siempre presentes haciendo un esfuerzo inmenso por justamente sortear esta forma de bloqueo que tanto han afectado la vida de los pueblos porque el bloqueo y las sanciones y la coacción no es contra los gobiernos es contra los pueblos y afecta la cotidianidad de todos los que vivimos en Cuba y en Venezuela por eso es tan importante la solidaridad y la comunicación de lo que verdaderamente sucede aquí yo creo que en Venezuela en particular en este momento de pandemia donde el bloqueo se ha profundizado y las sanciones se han profundizado más bien hemos respondido activándonos mucho más culturalmente siguen sucediendo ferias del libro hace poco hubo un encuentro internacional de mujeres escritoras viene el festival mundial de poesía y además hay distintas actividades de encuentros de experiencias populares de movilización de experiencias políticas de resistencia es decir es un país en ebullición en movimiento constante que demuestra como el chavismo tiene una capacidad de resistencia que creo que se comparte con los cubanos en gran medida pero que es digna y es necesario que se comunique más se muestre más afuera por eso esta antología en ese sentido es tan bienvenida y le agradecemos con tanta con tanto amor con tanto cariño quisiera reconocer que este es un país de poetas como siempre se ha dicho realmente es así y creo que en este momento se está escribiendo muchísima poesía además desde las generaciones jóvenes y sobre todo de las mujeres poesía de muy alta calidad estoy investigando y estudiando y estudiando esa área y puedo dar fe de ello pero que además con el chavismo las políticas culturales lograron visibilizar muchísimo más esa cualidad escritural de los venezolanos y las venezolanas que si bien sucedía no se mostraba porque ha habido poca crítica literaria y gracias a las políticas culturales del chavismo aquí se editaron y repartieron gratuitamente millones de libros se incluyeron escritores y escritoras que no podían acceder al circuito editorial en los catálogos se hicieron ferias del libro que ahora son demandadas como derechos culturales que la gente exige y ahora en la pandemia telemáticamente pues se accede a ellos no se ha dejado jamás de ejercer esos derechos culturales que se desarrollaron con las políticas de la revolución y que a pesar del bloqueo pues siguen sucediendo y bueno ya cerrandito para que traduzca Geraldina no se puede dejar de decir que el gran uno de los grandes promotores de la cultura de la lectura de la literatura y de la poesía en particular fue Hugo Chávez Frías y bueno era capaz de leer y de decir de memoria poemas larguísimos como Florentino y el Diablo de Alberto Averlo Torrealba que es prácticamente nuestro poema épico fundacional y que Chávez constantemente junto con otros poemas y literatura universal también no solo venezolano pues todo el tiempo estaba recreando leyendo diciendo y sobre todo algo muy valioso que lo lograba relacionar con la vida cotidiana con la vida política de la sociedad entonces siempre era esa actualización de la literatura y del decir poético de la palabra trabajada estéticamente con la vida de los ciudadanos y las ciudadanas normales ¿no? es ese como bajar del pedestal de las bellas artes a la poesía litezca y hacerla completamente nutritiva vital real para las mayorías bueno la verdad es que creo que ya ya debemos escuchar también a los compañeros que están por allí en los videos los invito a leer por supuesto el libro en este esfuerzo que hizo la editorial por sacarlo en e-book que tiene no es lo mismo que un libro impreso pero creo yo que tiene otras ventajas muy interesantes como el índice interactivo poder linkear allí alguna información extra además que se puede enviar y bueno estar pendiente también de la presentación en la feria del libro de acá de Venezuela y si es posible después imprimirlo pues maravilloso pero lo que me queda es invitarlos a leer esta muestra tan diversa de poesía en solidaridad con Venezuela y Cuba y ahora para finalizar y saludarnos pasamos a la música y a la poesía de Nathalie Pérez y Lionel Ruiz siempre que viva la poesía que viva la poesía de la revolución cubana que viva la poesía de la revolución bolivariana hasta siempre la verdad sostiene la cara larga como una serpiente de azafrán pero en cada lengua es semilla amarga que anticipa el viento en un lefrán la mentira tiene el bastón de un mago que robó en la puerta de un tribunal que en copa que en copa de tiempo nos brinda un trago para disparatarnos la realidad que si el padre que si el padre que si el pillo que si el hambre no perdona que si el dedo en el gatillo que si el son que lo pregó que si el juega que si el pedo que si el pedo de un periódico que si el grupo del exterior que si el asunto es muy serio la mentira se incubó en la realidad que el samuro y la conciencia te atropellan que es doliente mercancía la verdad que el reptil ya desplegó su compra-venta la mentira se coló en la realidad que el día a día no cabe en la cesta desperdida controversia la verdad pero seguro que salimos de esta la verdad se mueve en trueno y debate como un aquel fiero se hace a la mar pero sin cacao no habrá chocolate y en copla de anhelo se ha de marchar la mentira estira el último tango escudrilla el alma es antisocial se lucra del verbo convalida el fango le invita al festín neocolonial que si el llor es un juego es un juego muy serio la mentira se encubó en la realidad y el samuro y la conciencia te atropellan pistolito y mercancía la verdad y el reptil ya desplegó su compra-venta la mentira se encubó en la realidad y el día a día no cabe en la cesta es perdida es perdida controversia la verdad pero seguro que salimos de esta pero seguro que salimos de esta pero seguro que salimos de esta que se para y el poca porque se que el marco la milla pero seguro que salimos de esta interrumpida la policía de la 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 Gracias por ver el video.